Le damos un fuerte aplauso a Jesús Cristo, vamos acá Señor, me haría Dios sin tu presencia, Padre Dios sin que nada soy Perecido Señor, digno eres de toda alabanza y de toda honra Gracias Dios Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Sin ti, yo no puedo vivir 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 ¡Gracias!